Con la elección terminada y el ex vicepresidente Joe Biden proyectado como el ganador, Trump se enfrenta a una batalla cuesta arriba en sus esfuerzos para revertir los resultados con escasa evidencia de una votación fraudulenta o con un conteo impropio de las boletas. Esa es la evaluación de diferentes expertos legales después de que la campaña de reelección del presidente haya presentado nuevas demandas que desafían la legalidad de millones de boletas por correo en Pensilvania, el estado clave que fue ganado por Biden y le impulsó la victoria el pasado sábado. Según expertos, la queja de 105 páginas de la campaña de Trump presentada en una corte federal en Filadelfia el pasado lunes por la noche insiste en una teoría legal no comprobada sobre los votos por correo. Los resultados pueden ser objetados en las cortes y recontados y no serán oficiales hasta que los estados los certifiquen individualmente para el 8 de diciembre. Mientras tanto, el presidente electo Joe Biden sigue dando pasos hacia la transición. El miércoles anunció el nombramiento de Ron Klein como jefe de gabinete de la Casa Blanca y asistente del presidente. Klein habría sido el primer jefe de gabinete durante el 2009 al 2011 cuando Biden ocupaba la vicepresidencia. En otras noticias, Estados Unidos estableció el miércoles un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus. Con 136 mil infecciones registradas, las hospitalizaciones también van en aumento, con algunos estados en un punto crítico y los gobiernos locales vuelven a imponer restricciones ante el nuevo pico de casos. En todo el país, el número total de casos de coronavirus se eleva por encima de los 10 millones, siendo la nación con mayor cantidad de casos. El estado de Texas, al sur del país, se convirtió en el primer estado en alcanzar un millón de contagios, con un millón 10 mil 364 casos registrados desde el inicio de la pandemia, según datos de la Universidad John Hopkins. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.